¿Qué tal amigos de CineGamers? Bienvenidos a un nuevo video de Borderlands 3 con su buen amigo Peter que en esta ocasión te trae la guía de cómo se consigue la granada del Ghost Skull que sería como la llamada de los fantasmas en español si lo quieren ver de alguna forma está en el top 5 de las mejores granadas de absolutamente todo el juego pero si tiene su chiste poder conseguirla, cabe mencionar que esta granada amigos por alguna razón que no sé cuál es, que así lo decidió el estudio, es imposible conseguirla consagrada para que no se posicionen conseguirla consagrada y lo que hace es que siempre te va a salir con daño corrosivo y cuando la tiras lo que va a hacer esta granada es que saca fantasmas que hacen daño corrosivo el daño que hace sobre todo cuando ya la tienes en nivel 72 en Chaos nivel 11 puede rebasar los 180 mil como ya vieron que les mostré y con eso más si tienen la escopeta del sexto DLC del Guardian Angel pueden hacer one shot a prácticamente cualquier enemigo menos jefes pero de ahí en fuera el daño es simplemente asqueroso con la mejor build que existe de Flax que tienes granadas infinitas simplemente lo destruyes todo y para poder conseguir esta granada necesitas activar en el menú principal la cosecha sangrienta como ves que aquí yo ya la tengo activa una vez que ya la tengas activa en el menú principal te vienes aquí a Sanctuary y hablas con Maurice y de hecho como este fue el primer evento que existió es la primera vez que platica contigo te dice de donde viene y demás y bueno te habla de que quiere que le cases fantasmas la mejor manera para cazar fantasmas amigos sobre todo porque aquí no hay una manera de farmear al jefe y van a tener que hacer esto una y otra y otra y otra y otra y otra vez va a ser en Pandora en Pandora ya había subido un video de como farmear Eridio y en ese mismo lugar que les enseñe como farmear Eridio que es en este punto tienen la prueba con la cual le salen un montón de enemigos entonces cualquiera de los eventos que les pidan aquí pueden encontrar rápidamente para la mitad de la ronda 2 ya van a tener lo que les pide Maurice y entonces ya se pueden regresar y olvidarse de esto si en este momento no están farmeando Eridio si no les saben muy bien como llegar aquí les recomiendo que vean mi video de como farmear Eridio que está en el canal que está aquí en la lista de reproducción que les dejo aquí abajito y que es de los primeros videos que van a encontrar y una vez hecho eso simplemente aquí activamos y van a empezar a salir los enemigos van a poder reconocerlos cuando son de color verde esos van a sacar unas calaveras verdes cuando son de color rojo como ese que está ahí va a sacar calaveras rojas y si tienen la suerte de que medio salga un poco dorado significa que la calavera va a ser dorada y tienen una probabilidad de que le suelte un arma legendaria del evento este de la cosecha sangrienta y ahí pueden conseguir la gascol cabe mencionar amigos que una vez hecho esto y regresemos con Maurice hay que matar al jefe y les voy a ser sincero no hay una manera para que maten al jefe y puedan salirse y volverlo a matar y volverse a salir y volverse a matar entonces esto que están viendo aquí lo tienen que hacer cada vez que quieran matar al jefe y bueno aquí pueden ver que les estoy poniendo estas sombras que están viendo rojas o shadows eso significa que va a salir calaveras rojas como les digo también las pueden ver verdes y esta es la forma más sencilla de estar formando esto como les digo una vez que consiguen los 25 que lo van a hacer a mediados de la ronda 2 se regresan con Maurice Maurice les va a abrir este portal van a tener que seguir en línea recta matando a todos los enemigos para que se les abran las puertas simplemente es irse en línea recta hasta que lleguen con el jefe y de una vez les comento que espero que tengan la mejor suerte del mundo porque después de matar 100 veces a este jefe solo 10 veces me dio la granada eso quiere decir que en promedio una de cada 10 veces que lo maté me dio la fucking granada hasta que me la dio con 180 mil que es la que les estoy dejando acá y por eso les digo que no conviene por ejemplo si me dices oye es que soy nivel 14 ya puedes hacer el evento ya podrías conseguir la granada pero no la vas a conseguir de 180 mil hasta que estés en nivel 72 hasta que estés jugando en nivel de 10 o 11 que técnicamente es lo mismo entonces perder tanto tiempo en esto que por ejemplo 10 veces estamos hablando que son 30 30 horas yo también les dije que son 3 horas 3 horas 3 horas para matarlo 10 veces no lo vale a menos que ya estés consiguiendo la granada definitiva como yo lo estoy haciendo la cual insisto si es una de las mejores granadas del juego y por eso que se la estoy subiendo no me gusta subirles guías de armas inservibles o de armas que no sirven para absolutamente nada y si lo estoy subiendo estos videos son porque son las armas que deben de tener prácticamente en cualquier build porque hacen un daño abusivo pueden ponerle así Borderlands 3 las mejores granadas del juego y van a ver que está esta granada la pueden buscar en inglés la pueden buscar en español y está esta granada lo único que a mi medio me atormenta de este jefe es que bueno tiene su fácil nivel de edad tienes que buscarle estos altares para destruirlos y que entonces lo puedas seguir matando pero ahí de afuera con mouse es relativamente regalado matarlo y como pueden ver aquí fue cuando por fin me dio la granada con arriba de 180 mil y pues es la que les estoy trayendo al canal que como pueden ver muy pocas granadas hacen este daño tan 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 grande espero que les haya servido este video todas mis explicaciones todos estos pequeños trucos adicionales que les pueden ayudar a como medio farmearla también les digo que de esta todas estas horas que le queda al juego solamente tres veces me salió la calavera en dorado y ninguna de esas veces me dio la ghost call también para que lo sepan espero que también tengan mejor suerte que yo en eso si el video te ayudó ya sabes que ese like siempre hace la diferencia entonces ojalá que me quieras echar la mano con eso siempre me gusta leerlo sin importar si este video tiene un mes o tres años o siete años ustedes escriban sus comentarios sobre esto ya no parchan el juego entonces ya no va a cambiar que esta sea una de las mejores granadas que estés bien y hasta la próxima que esta sea una de las mejores que esta sea una de las mejores